A ver, cuja, hay endgame en NetDriver, sé que es en línea pero hay un punto en el juego en el que desbloqueas todo y alcanzas un cierto porcentaje del game, a ver, el punto es este NetDriver está pensado para ser un juego actualizable, entonces de la misma forma que para jugar a Arbitra Blasar y vos tenías que comprar Dimms Cuando en NetDriver caes con una actualización vas a desbloquear un nuevo Digitama, o sea, se va a agregar al juego y vas a poder cumplir los requisitos para desbloquear ese nuevo Digitama Lo dijimos siempre, esto no es nada nuevo, entonces técnicamente si llegaste a un punto al endgame donde ya desbloqueaste todo, cosa bastante rara porque, de nuevo, desbloquear un Digitama completo es como que mucho tiempo y enfermedad Y va a terminar saliendo otro Digitama y vas a volver al día cero de vuelta, y así todo el tiempo Obviamente va a llegar a un punto en el que tengas más recursos de lo normal y puedas estar un poquito más tranquilo o criará más fácil a tus Digimons, pero es eso Ya hay enfermitos que platinaron la beta entera, a ver, hay gente que está jugando la beta desde marzo, o sea, hace 6 meses Tiene todo el sentido del mundo, y de nuevo, tampoco platinaron la beta porque hay Digimons que todavía no pueden obtener No está pensado para ser completado, es que a ver, vos tenés, obviamente, tenés que conseguir, tenés Digimons que obtener, tenés Digitamas que desbloquear, tenés misiones que completar Obviamente podés ser un psicópata, ir ahí full tryhard a querer completar toda la Digidex, querer conseguir a todo Pero es como jugar Digimon World para querer completar la Digidex No, no, no hay mucho, no hay mucho sentido, no es que hay un mérito De hecho, es repetitivo y aburrido casi, si se quiere, activamente estar buscando completar la Digidex y punto Platinamos y no platinamos la beta, usted me entiende Y bueno Rubén, uno hace lo que puede, ¿no? Igual, mira Rubén, para que tengas una idea, el mérito que fue Y la autoridad agarré y le empecé a contar a la waifu como venía la beta y mostrarle un montón de cosas Entonces le dije, no mano, es que vos tenés que ver lo épica que es la gente que está jugando el jueguito Entonces agarré, me levanté, busqué la computadora, abrí Discord, abrí el hilo que hicieron recopilando todo Y le empecé a mostrar las gráficas evolutivas que hayas armado Rubén Y la tiba estaba como, holy shit, ¿cómo hicieron esto? Y yo dije, son épicos A ver, o sea, generalmente no podría estar más contento con la recepción de la beta Obviamente Algo que también les reconozco que me gusta mucho es que digan las cosas ¿No? Porque obviamente esta última update, de nuevo, apuntaba a rebalancear un montón de cosas Y hacer que literalmente sea Latinoamérica Simulator El juego está hecho para romperte las piernas ahora Y efectivamente la gente dijo, che, yo entiendo que tiene que ser rompepiernas Pero creo que está muy rompepiernas por ahora Después de un tiempo se estabilizaron, ¿eh? Pero obviamente nos dimos cuenta de que hay posibles casos de briqueo Ahora sí, hay una chance muy baja De que te briques en el driver Pero, pero nada, eso Fuera de joda, la gente está poniéndole toda la mejor de las ondas a la beta Así que la verdad, más contento imposible Me imagino cuando salga en el driver Habrá un enfermo que diga 100% FullHD FullHD no comentari Y mirá, se va a cagar de emboles Porque va a tener que esperar un día y medio por evolución Actualmente estamos en la versión 0.8.0 Si no me equivoco Y estoy trabajando en la 0.8.1 Ahora que esto cargó Fue el otro día Hice algo muy divertido Le voy a hacer un sneak peek, gente De algo muy épico ¿Es este? Sí Lo puedo venir acá Cortamos un poco acá Lo que están viendo acá, gente Esto es la herramienta de testeo de NetDrive Y ustedes dirán ¿Qué es esta chucha? ¿Qué es esta chucha? Esto me permite a mí Testear facilito todo en NetDrive O sea, como pueden ver acá Yo puedo tocar el botón de random Y que se haga una pelea 100% aleatoria Entre dos personajes cualquiera O yo puedo venir acá Elegir a qué quiero poner en cada lado Y hacer que dos Digimons Se den de putazos todo el día Y ustedes dirán ¿Para qué me sirve esto? Para un montón de cosas Puedo testear mucho más rápido Balance Drivers Builds Bugs Animaciones Ajustar cosas Calibrar detalles De verdad Una mantequita Va a tomarme el tiempo de hacer esto Y me gustaría hacer más herramientas De testeo de otras cosas Obviamente no hay tiempo Pero la verdad Súper god Son esas cosas que haces Y es como Qué satisfactorio haber hecho esto Lo divertido es que yo puedo venir Y obviamente Hacerle una build de drivers Re falopa Mirá Ataque Ataque Bustete velocidad Bustete velocidad Y vamos a ponerte Con las cannon Porque estoy re loco Y por aquí quiero trolear Vamos a bajarle la defensa A Tiranomon A ver Qué pasa si le pongo 5 Defense inhibitors Y empezamos la pelea Mirá Arranca Topiola Se activa los drivers Se dejó en 1 de defensa Se tiranomon En cuanto a guardamon Le pegue Le va a desintegrar El coccyx Mirá Ahí va 3 2 1 Capum Qué triste Guardamon tiene tan poco ataque Que no llega a one shotearse A un Digimon De 1 de defensa Pero bueno Vamos a sacar esto Vamos a cerrar esto acá Ahí está Querían un sneak peek Ahí tienen un sneak peek Brugle es referencia a algo Si se fijan Todo el fondo de la red Son parodias A marcas existentes Tenés Roggle Tenés Safe VPN Tenés Un KFC Trucho De hecho Ya estuvo el meme Y la charla Del Only Cats Que dice que sacaran Pero Casi pasan En algún momento ¿Ten hecho cuánto tiempo Le dedican al driver Los que están en beta? Mirá Hay gente que le dedica Más tiempo Del que me gustaría Al juego En eso te digo todo Pero en buena manera Obviamente Está bueno que la gente Se bice con tu juego Pero por ejemplo Yo lo pensé Todo el sistema de energía Para que el juego Cada tanto te diga Hey hermano Salí del juego Y hace tu vida Hace otra cosa Dejá el juego En un segundo plano Y Vivi Trabaja Estudia Hace lo que quieras Olso la gente Entonces me pongo Una alarma Cada 4 horas Así cada vez que Mi Digimon Recupera energía Estoy atento Para poder exprimir Cada centavo de energía Que tengo en el jueguito Y es como Amigo No Literalmente Hay gente Que duerme 4 horas Se despierta Para usar la energía Del Digimon Y vuelve a dormir 4 horas Y es como Yo intenté Todo lo opuesto La idea del sistema Era solamente Que no te quieras Tu speedrunear todo Y te lo disfrutes Con calma Que vayas a tocar pasto Que disfrutes Con otras personas Y lo convirtieron En desorden De sueño driver Efectivamente Yo estoy como Tipo Bueno Hora de dormir La gente está como 3 de la mañana Hora de usar Mi energía El driver Es como El jugador más casual Del end driver Literalmente O sea Como man Hizo una mecánica Para que hagan Lo opuesto a esto Pero bueno No lo es culpa Corromimos tus sueños De hecho algo gracioso Que agregamos En este parche Es que la tienda Ahora tiene horarios Frotativos Entonces Hay una chance Hay un determinado Horario del día En el que la tienda Está cerrada O sea Realmente vos vas Al menú de la tienda Y lo único que ves Es una persiana baja Es literalmente La tienda cerrada Y la gente está como No Chucha Ahora como voy a hacer Para espidronearme Todo el contenido Como man Son re pocas horas Las que está cerrada La tienda Y allá de la madrugada O sea Literalmente El juego Te está diciendo Por todos lados Dormir O sea Que en el trailer Es compatible Con Que buen juego El Pokémon Slippol Juegazo